Los ingresan rines para supertenere 1200 Mal estado, varios golpes, varias hendiduras del perfil del rin Lo podemos ver a lado y lado Muy deteriorados los radios, las suercas de los radios Las campanas en mal estado de pintura, los rines también Así vamos a comenzar este proceso Bueno, iniciamos trabajo en general en pintura electrostática para rines supertenere 1200 Estos fueron desarmados completamente Acá los podemos apreciar Tienen radios cromados, campanas pintadas negro brillante Y los rines también son pintados en pintura electrostática negro brillante Mostramos el proceso como queda ensamblado el rin Como queda la tonalidad del negro Y la combinación de los colores De cromo en los radios y las campanas negro brillante Y los rines negro brillante Procedemos a hacer el ensamblaje de llantas Y así nos queda terminado con discos Rines completamente armados y balanceados por nosotros Recuerden que estamos ubicados en la glorieta San Diego A media cuadra sobre la oriental Sentido sur-norte Por acá bienvenidos Los que necesiten con todo gusto Se pueden comunicar con nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video